que en el año 2016 y posteriormente en el año 2017 colmamos las calles de los pueblos y ciudades de nuestro departamento cantando las notas de nuestro himno departamental y al son del pueblo se respeta carajo al sonar de nuestros tambores conquistamos un acuerdo que creímos que abría las puertas para la dignidad de los habitantes de esta comarca nacional lamentablemente para nosotros han sido más frustraciones que satisfacciones como quiera que la mezquindad de quienes han dirigido el estado colombiano ha impedido que dichos acuerdos se lleven a la práctica a cabalidad hoy están depositados bajo la regencia del señor ministro del interior quien considerábamos amigos nuestros pero con amigos así para que enemigos el señor alfonso prada no ha tenido la hidalguía de convocar las mesas de seguimiento de los acuerdos ni siquiera porque está de por medio un decreto nacional el 7 66 de 2018 que establece los procedimientos para que dichos acuerdos sean evaluados en la perspectiva de su cumplimiento desde esta tribuna estamos combinando al estado colombiano en cabeza de nuestro querido amigo gustavo petro y de su vicepresidenta francia márquez a que de manera inmediata se convoque a las mesas de seguimiento de los acuerdos para que dichos compromisos puedan reflejarse en el plan nacional de desarrollo a propósito de esa iniciativa la sociedad civil la institucionalidad del sector productivo sector académico trabajamos durante dos meses señora vicepresidenta y construimos una visión departamental hacia el plan de desarrollo posteriormente el ministerio de hacienda nos obliga a hacer unas priorizaciones y nos dicen cinco puntos cinco puntos en un departamento donde todo está por hacer nosotros exigimos entonces un escenario al más alto nivel de gobierno en donde la dirigencia departamental llámese política o social pueda sentarse con ustedes a dilucidar el rumbo del departamento para los próximos años en esa perspectiva el comité cívico en su próxima asamblea general va a evaluar la posibilidad de salir nuevamente a las calles para hacerse respetar porque el pueblo se respeta carajo nosotros tenemos la autoridad moral para pararnos en esta tribuna a exigir respeto para nuestras conquistas como quiera que trabajamos como el que más por la construcción de este gobierno al cual le seguimos apostando y le seguimos mandando nuestras mejores energías para que todo le salga bien sin embargo decía nuestro ancestro que como es el desayuno así será el almuerzo y estamos preocupados ha ocurrido eventos en el departamento del chocó accidentes catástrofes incendios inundaciones y no hemos sentido el calor humano y la presencia de nuestro gobierno del gobierno del pueblo del gobierno del cambio así que exigimos entonces señores gustavo petro y francia márquez que efectivamente obras son amores y no buenas razones esperamos ese calor humano de ustedes hacia el futuro muchísimas gracias y 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